En abril se han terminado los trabajos de mejoramiento de la ruta que une a las hortencias Quecherewe y Colí con Cunco. Las obras presentan más de un 90% de avance y buscan mejorar la conectividad en la zona rural de la comuna. En total, el proyecto vial considera la pavimentación de 16 kilómetros de ruta, lo cual implica una inversión de más de 5.000 millones de pesos. Este camino, no es cierto, era soñado para mil familias de comunidad indígena en este sector que le va a dar dignidad, como dice el presidente Oria, hay que darle dignidad a las comunidades, hoy día se está haciendo acá en este sector. 15,5 kilómetros, por lo tanto ya van a quedar solamente 500 metros de asfaltar. Tenemos que trabajar turismo, porque las comunas chicas, pobres, tenemos que buscar emprendedores turísticos, tenemos lagos, tenemos todos, si tenemos conectividad vamos a ganar y vamos a apoyar a todos los emprendedores turísticos. Esperamos ya que en los últimos días de marzo y primera semana de abril ya esta obra esté totalmente finalizada, porque nosotros estamos comprometidos en este 2023 a generar infraestructura desarrollada en los distintos puntos de las 32 comunas de la región y particularmente aquí, con todos los desafíos que tenemos la comuna de Cunco y que ha liderado el alcalde, tenemos que seguir avanzando en esta materia. El dirigente del sector, Florencio Guanchulaf, destacó la realización del proyecto por acortar los tiempos de viaje hacia Cunco ante cualquier tipo de emergencia. A lo menos yo como dirigente estoy muy contento, satisfecho y la gente de nuestra comunidad, porque logramos esto, que fue un sueño. Bueno, los beneficios son, como les mencionaba, van a, bueno, todo casi tiene su vehículo ahora, le va a durar de más duraciones y vamos a llegar más, más luego a la ciudad en cualquier emergencia, ya sea en la enfermedad, de cualquier otra índole. El alcalde de la comuna indicó que la iniciativa busca potenciar el turismo del lago Colico y beneficiar la actividad agrícola y ganadera en la comuna de Cunco.